Hermanos y hermanas, en esta jornada mundial de los pobres, la palabra de Jesús es una fuerte advertencia para romper esa sordera interior que nos impide escuchar el grito sofocado de dolor de los más débiles. También hoy vivimos en sociedades heridas y asistimos precisamente, como nos lo ha dicho el Evangelio, a escenarios de violencia. Basta pensar en la crueldad de lo que sucede en el pueblo de Ucrania, escenarios de violencia, de injusticia y persecución. Además debemos afrontar la crisis generada por el cambio climático y la pandemia, que ha dejado tras de sí un rastro de malestares, no solo físicos, sino también psicológicos, económicos y sociales. También hoy, hermanos y hermanas, vemos levantarse pueblo contra pueblo y presenciamos angustiados de la veguemente ampliación de los conflictos, la desgracia de la guerra que provoca la muerte de tantos inocentes y multiplica el veneno del odio. También hoy, hermanos y hermanas, muchos más que ayer, muchos hermanos y hermanas probados y desalentados emigran en busca de esperanza. Y muchas personas viven en la precariedad por la falta de empleo, causas de condiciones laborales injustas e indignas. También hoy, hermanos y hermanas, los pobres son las víctimas más penalizadas de cada crisis. Pero si nuestro corazón permanece adormecido e insensible, no logramos escuchar su débil grito de dolor, llorar con ellos y por ellos, ver cuánta soledad y angustia se esconden también en los rincones más olvidados de nuestras ciudades. Es necesario ir a las esquinas de las ciudades, esquinas ocultas, oscuras, donde se ve tanta pobreza, dolor, miseria. Hagamos nuestra la invitación fuerte y clara del Evangelio a no dejarnos engañar. No escuchemos a los profetas de desventura, no nos dejemos seducir por los cantos de sirena del populismo que instrumentaliza las necesidades del pueblo, proponiendo soluciones demasiado fáciles y apresuradas. No sigamos a los falsos Mesías que en nombre de ganancia proclaman recetas útiles sólo para aumentar la riqueza de unos pocos, condenando a los pobres a la marginación. Al contrario, demos testimonio y encendamos luces de esperanza en medio de la oscuridad. Aprovechemos en las situaciones dramáticas las ocasiones para testimoniar el Evangelio de de la Alegría y construir un mundo más fraterno, al menos un poco más fraterno. Comprometámonos con valentía por la justicia, la legalidad y la paz, estando del lado de los débiles. No escapemos para defendernos de la historia, sino que luchemos para defender a esta historia que estamos viviendo con un rostro diferente. ¿Dónde encontrar la fuerza para todo esto? En la confianza en Dios que es Padre y vela por nosotros. Si le abrimos nuestro corazón, aumentará en nosotros la capacidad de amor. Este es el camino. Jesús, en efecto, después de haber hablado de escenarios de violencia y de terror, concluye diciendo, ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. ¿Qué significa esto? Que está con nosotros, que nos custodia, que camina con nosotros. Yo tengo esta fe, ¿tú tienes esta fe? ¿Que el Señor camina contigo? Esto nos lo debemos repetir siempre, especialmente en los momentos más dolorosos. Dios es Padre y está a mi lado, me conoce y me ama. Vela por mí, no duerme, cuida de mí y con Él ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá. ¿Y yo cómo respondo a esto? Mirando a los hermanos que tienen necesidad, mirando esta civilización de descarte, que descarta a las personas con menos necesidades, que descarta a los ancianos. Todo descarta esta sociedad. ¿Qué siento yo? ¿Qué debo hacer como cristiano en este momento? Amados por Él, decidámonos a amar a los hijos más descartados. Cuidemos de los pobres. Hay una vieja tradición. También en los pueblos de Italia, todavía algunos lo usan. La cena de Navidad, dejar un puesto vacío, un lugar para el Señor que seguramente tocará la puerta. A través de una persona necesitada, pobre, que tiene la necesidad. ¿Y tú dejas ese puesto libre para esta gente? En nuestro corazón, hay un puesto para esta gente. Hacemos tantas cosas, eventos sociales, con los amigos, pero ¿nunca dejamos un puesto libre para los pobres? Amados por Él, decidámonos a amar a los hijos más descartados. Cuidemos de los pobres en quienes está Cristo, que se hizo pobre por nosotros. Él se identifica con los pobres. Sintámonos comprometidos para que no se pierda ni un cabello de sus cabezas. No podemos quedarnos como aquellos de los que habla el Evangelio, admirando las hermosas piedras del templo, sin reconocer el verdadero templo de Dios, que es el ser humano, el hombre y la mujer, especialmente el pobre, en cuyo rostro, en cuya historia, en cuyas heridas está Jesús. Él lo dice, nunca lo olvidemos. Gracias.